¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies. Yeah, supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. Yeah, supérame y deja hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Yeah, supérame que nunca estaré sin ti. Y así suena mi banda, cabeza ocho de Durango. Yeah, supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. Yeah, supérame y deja hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Yeah, supérame, quiero tratar de estar sin ti. Yeah, supérame, quiero tratar de estar sin ti. Yeah, supérame, quiero tratar de estar sin ti. Gracias.